Estamos con Elena Meynero, ella es integrante de la Secretaría Académica. Bienvenida Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Una semana de trabajo arduo. Exactamente, una semana, digamos, y un año, porque en realidad estas jornadas que se llevan a cabo en dos días tienen como una preparación que inicia en las primeras visitas a los colegios, en las invitaciones que vamos realizando desde el área de comunicación académica a los distintos colegios para que vengan a conocernos, a recorrer, a talleres informativos, visitas guiadas, y también con una preparación por parte de los docentes de las distintas facultades, de los no docentes, en esto de abrir las puertas de la universidad y de prepararla de la mejor manera posible para que los jóvenes que se acercan a conocerla se lleven la mejor de las experiencias. Lo decíamos, corta de alguna manera la rutina de la vida universitaria porque nos abocamos de alguna manera todos a recibirlos, a hacernos sentir en su casa, que en definitiva es como tiene que ser. Exactamente, porque digamos, si bien la universidad por suerte siempre está llena de jóvenes, en esta oportunidad son más de 2.500 jóvenes que vienen con toda la expectativa, con inquietudes, dudas y temores acerca de su proyecto de futuro, esto que los espera en un futuro no muy lejano. Y bueno, y las Jornadas Universidad de Puertas Abiertas, que ya hace 20 años que se llevan a cabo, modifican esta tranquilidad, digamos, o esta rutina que tiene la universidad, la llena de energía, de música y de muchas actividades que complementan esta Jornada de Universidad de Puertas Abiertas. Estamos viendo algunas imágenes, pero contanos cuáles son las actividades que tienen previstas. Bueno, mira, nosotros hemos convocado a los jóvenes a participar de estas jornadas, que si bien son dos días, serían casi cuatro jornadas en dos días, porque los jóvenes tienen la posibilidad de participar de hasta cuatro talleres, si bien se asisten ambos días, tanto el miércoles por la mañana como el miércoles por la tarde, o jueves en ambos turnos. Digamos, estas jornadas están preparadas para que ellos no solo conozcan y profundicen la información sobre los campos, los perfiles profesionales o los campos ocupacionales, sino sobre todo que se lleven una idea y que compartan con docentes, con no docentes, con alumnos avanzados y con aquellos que podrían llegar a ser sus futuros compañeros, esto que tiene que ver con la vida y la cultura universitaria, con el ser estudiante universitario. Y se los recibe en el campus con una verdadera fiesta. Nosotros estamos desde aquí, desde los estudios del canal, cerquita del Amfiteatro General San Martín, y es emocionante verlos cuando comienzan a poblar los espacios, se empiezan a apropiar de la universidad. Y bueno, ustedes con muy buen tino preparan también agasajos, hay buena música, como les gusta a ellos. Hay ideas que se sientan bienvenidos, que este primer impacto, esta primera imagen que se llevan de la universidad, es esa idea de que la universidad los está esperando hoy, que esta universidad que es de ellos está para ser vivida. Y para eso, como vos decís, siempre nos acompañan y contamos con la participación de las murgas, del Colegio Santa Eufrasia y de la Murga Mulatu Mulé, que los acompañan a los jóvenes, en estos recorridos desde la recepción allí a las 9 de la mañana en el ingreso a la universidad, en el pabellón 4, frente a la área de información académica, y bueno, en estos actos en el Amfiteatro San Martín, que también van a contar a mediodía, como otros años, con una expo académica, donde cada facultad también va a estar mostrando y compartiendo con la comunidad universitaria y con estos jóvenes qué es lo que tiene para mostrar en cuanto a la producción de conocimiento científico, extensión, vinculación. Y por supuesto que vamos a contar con bandas de música el miércoles, nos va a acompañar Misquimota y el jueves la Quinton, y ambos días la compañía universitaria de Artes del Circo también va a tener su espectáculo en este espacio compartido en el Amfiteatro San Martín. Elena, el trabajo que ustedes hacen, lo aclarabas al principio, es todo el año, si bien estos dos días se pone en manifiesto y están todas las miradas puestas en este evento, pero ustedes están en permanente contacto con estos futuros ingresantes, ¿cómo llegan los chicos de los últimos años? ¿Tienen más o menos perfilados? ¿Llegan muy perdidos? Bueno, hay de todo, ¿no? Por supuesto. Hay aquellos que ya desde quinto año han asistido a la jornada de puertas abiertas o en distintas instancias que se proponen con los establecimientos educativos y están los que vienen a confirmar su elección en la jornada de puertas abiertas y hay algunos otros que esta instancia es como el primer acercamiento y es el momento decisorio para decir empiezo a pensar qué hago cuando termine el colegio. Es decir, esta cuestión, digamos, la idea es precisamente proponer desde las distintas áreas de Secretaría Académica, tanto desde Comunicación Académica como de Orientación Vocacional, ofrecerles la posibilidad de que los chicos vayan construyendo este proceso y ellos sean los protagonistas de este proceso de elección, que no es nada sencillo, ¿no es cierto? Digamos, cualquier elección tiene una complejidad y en este caso, qué hacer el resto de nuestras vidas es como una carga bastante importante. Por ello, el acompañamiento de la universidad a través de estos espacios que vos decís es permanente e integral, todo el tiempo están apoyándolos a los interesantes. Exactamente, y en este sentido, este año tenemos la particularidad de convocar a los docentes de Formación para la Vida y el Trabajo, que son los docentes que trabajan en los propios colegios con estos jóvenes. Estas temáticas ya en quinto año empiezan a trabajar puntualmente la construcción de proyectos de futuro y bueno, y en este año los invitamos a ellos y desde el área de Comunicación Académica con Orientación Vocacional vamos a ofrecer un taller también para los docentes de Formación para la Vida y el Trabajo para juntos trabajar, analizar y articular, digamos, este rol del docente en el acompañamiento en estos procesos de elección de los jóvenes. Se deben salvar muchos espacios, extender puentes esto, ¿no? Porque es permanente la comunicación que debería haber con estos docentes que están preparando a los futuros ingresantes. Exactamente, es la idea, es la idea que, digamos, tanto la universidad como el colegio secundario esté siendo parte, digamos, e incentivando y estimulando al joven y dándole las herramientas pero también ellos sean los protagonistas, ¿no es cierto?, de su propio búsqueda y construcción. Estuvimos revisando antes de salir al aire el pronóstico, anticipa lindos días para mañana, no va a estar tan frío por lo menos como ha sido estos días, así que bueno, auguramos que sean exitosas estas jornadas porque sabemos además que los chicos no llegan solos, vienen también muchos por primera vez con sus familias para conocer de qué se trata este espacio que los va a albergar durante varios años de su vida. Es como vos decís, siempre nos encontramos con padres, con hermanos que vienen a acompañar, muchos, digamos, de estos más de 2.500 jóvenes que esperamos, muchos son de Río Cuarto, pero otros tantos son de localidades próximas, es decir, hay más de 50 localidades que ya se han inscrito, digamos, y también de otras provincias, vienen chicos de San Luis, vienen chicos de La Pampa, de Mendoza, que este paso a la universidad no es solamente un cambio de hábito, digamos, sino que también implica todo un cambio de vida, el vivir solo, el adaptarse a un nuevo lugar, es decir, son distintas experiencias que son muy gratas pero que en un primer momento tienen un impacto que, bueno, que la idea es que con esta actividad, más las que trabajan en los colegios y demás, se puede estar colaborando que en esta transición, que es en este último año de secundario y todo el primer año de la universidad, tenga esa continuidad y el acompañamiento de las distintas áreas de la universidad. Comenzar a vivir la cultura universitaria. Elena, por último te consulto, ¿todavía están abiertas las inscripciones para aquellos que quieran, los colegios que quieran participar? Sí, las inscripciones son individuales, los chicos tienen que ingresar a la página web de la universidad que es www.unrc.edu.ar y ahí inscribirse. Nosotros les pedimos que se inscriban porque nos ayudó a organizarnos el taller, que es taller efectivamente porque los docentes de cada facultad toman el compromiso de que así sea y de que sea un ida y vuelta y que los jóvenes tengan el espacio para poder ser escuchados, se lleva a cabo en aulas y en laboratorios. Entonces, por una cuestión de organización, les pedimos que se inscriban y bueno, y aquel que no pudo inscribirse, lo esperamos igual, digamos. No es un requisito, digamos, es un pedido que les hacemos, como te decía, por una cuestión de organización. Pero el que no se pudo inscribir, lo esperamos. Será bienvenido también. Muchas gracias Elena, les auguramos unos días de mucho trabajo y fructíferas. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por el espacio.